El cuerpo sin vida de José Gómez Ramos fue localizado en un estacionamiento en el este de la ciudad de Tulsa, Oklahoma, la madrugada del 28 de julio de 2024. Gómez Ramos tenía 20 años de edad y era originario del departamento de San Marcos, al oeste de Guatemala. Hasta antes del ataque que cobró su vida, él vivía con uno de sus tíos en Oklahoma. También se conoce que trabajaba para ayudar a su mamá y a sus hermanos. Los agentes de la policía atendieron un llamado acerca de un tiroteo que tuvo lugar en el estacionamiento de un supermercado Aldi ubicado cerca de la calle 21 y la avenida 129. Al llegar a dicho lugar, encontraron al joven guatemalteco sin vida, quien tenía una herida de bala en su cabeza. Aunque no se conocen más detalles sobre este incidente mortal, se sabe que los detectives han revisado videos de cámaras de vigilancia que les ayudaron a conocer qué originó el atentado y quiénes estuvieron involucrados en el mismo. Además, piden a quien tenga información que los contacte, incluso de forma anónima, al teléfono 918-596-COPS. Una cuenta fue abierta en el sitio GoFundMe.com en la que aceptan donaciones que serán destinadas a cubrir los gastos de repatriación a su tierra natal en Guatemala. La misma está bajo el título José Ramos Gómez para enviar su cuerpo a Guatemala.